Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Sfera Hoy vamos a hacer un análisis de la caja de Antec DP301M La verdad es que como veis es una caja muy chiquitita Vamos a echarle un pequeño repaso así a primera instancia Luego montamos un equipo, hacemos todas las pruebas pertinentes La caja es formato micro ATX, como estáis viendo Panel lateral de cristal templado Que podemos retirar después O bueno, vamos a aprovechar para retirar ahora Así vemos a ver que tal el ensamblado y el tipo de panel Y así de forma rápida Voy a aguantar el cristal, no tengo ni idea de si esta caja Pues es de las que aguantan, no aguantan el cristal Y es muy similar a la DP501 que os traje el último día Solo que un poco más chiquitita Vamos a ver, quitamos los cuatro tornillos y Vale, es similar en ese aspecto El cristal queda... Hay que tener cuidado al sacarlo Ya lo habéis visto En este caso el cristal sí que es bastante oscuro Voy a dejarlo por aquí Y lo que nos encontramos es una caja con un espacio para micro ATX Un ventilador trasero incorporado Parece de 12 centímetros Un protector para la fuente de alimentación Que aparte tiene un agujero aquí en la zona trasera Supongo que para que veamos la fuente Agujero en la parte central, ya muy típico de Antec Muy característico Echémosle un vistazo ahora por la parte superior Nos encontramos una rejilla, un filtro antipolvo magnético Y aquí arriba nos encontramos un hueco para que podamos montar O dos ventiladores de 12 centímetros o dos de 14 No hay mucho más que decir En su parte de arriba y el frontal nos encontramos un botón de encendido Uno de mode Dos puertos USB 3.0 Entrada de micrófono, salida de auriculares Y un pequeño botón de reset Asimismo hay aquí un agujerito que supongo que es el LED del disco duro Su frontal como estáis viendo es semi-semi cerrado Es decir, tiene un trozo cerrado Y otro como veis tiene un dibujo que es bastante característico Y que viene con rejilla o filtro antipolvo Vamos a retirar el frontal Y hay que tener cuidado Es el típico frontal que viene con cableado Es decir, viene con todo el cableado La rejilla metálica está cogida con tornillos Y aquí nos encontramos un filtro antipolvo magnético Que nos deja ver los dos huecos parados Ventiladores de 12 o 14 centímetros también en el frontal Aunque ya sabéis que estos deberían de montarse por la parte interior Porque por la exterior no dejaríamos hueco suficiente para que respiren Por su parte trasera, hueco de backplate Ventilador de 12 centímetros Cuatro ranuras de expansión El típico sistema Dantec para poner las tarjeras gráficas o lo que sea Que es el tornillo, la placa de protección y el hueco de la fuente de alimentación Por su parte de abajo nos encontramos las cuatro patas de plástico Algunas con el logo Dantec grabado Y goma antivibración Que en este caso aunque es muy grande Es muy finita y bastante dura Y por último un filtro antipolvo Que podemos retirar de forma sencilla Incluso con el PC montado Simplemente pues como veis se saca Se vuelve a poner en sus raíles Y ya está Me gusta mucho más este filtro Que a veces los que se suelen poner Incluso en Dantec en algunas cajas Que es esa reja metálica solo Que no sé Se me hace rara Bueno Por último por el siguiente lado Lo que nos encontramos Vale Son estos dos tornillos Podemos retirar la tapa de metal Bueno Metal está bastante bien La verdad debo decirlo Se ve bastante bien Y lo que nos encontramos Es el hueco Para que podamos Pues tener nuestras unidades De almacenamiento Organizar nuestros cables En este caso En la parte inferior Ya veis que monta el típico La típica bahía Que por cierto No me he fijado En la parte de abajo Esta vez si Viene con tornillos Lo cual nos permite Desplazarla o quitarla Directamente Son dos bahías De tres y medio Y en la de abajo Pues tenemos la típica cajita Con todos los componentes De De la caja en sí Es decir Cableados Y demás Voy a ver si puedo Así Vale Las bandejas De almacenamiento Son de plástico A diferencia De algunas De sus hermanas mayores Que son metálicas De bastante mejor calidad Y luego Por último Nos encontramos Que esas dos unidades De almacenamiento De tres y medio Se compaginan Con dos unidades De dos y medio Un sistema ya también Muy clásico De Antec Que es Sí claro Si puedo sacarlo Que es La típica El típico metal Este bracket De metal Que básicamente Lo único que hacemos Es lo desmontamos Colocamos nuestra unidad De almacenamiento En este caso Pues la ponemos así Y atornillamos Y luego lo volvemos A colocar Y tiene un tornillo Pasador Así que nada Chicos Una vez presentada Yo creo que lo suyo Es que la monte Que la monte Completamente Con un equipo Haga todas Las pruebas Pertinentes De temperatura Refrigeración Tal como viene La caja Sin montarle Ventiladores extra Y luego Hagamos conclusiones Por cierto Antes Y que se me olvide El chasis Ya sabéis Los chasis De Antec No pandean mucho Metal De 0,8 milímetros Y la verdad Es que Para lo pequeño Que es Bastante robusta Está bastante bien Bastante bien El metal Así que nada Chicos Montaje Y seguimos Bueno Ya después De varios días He acabado Todas las pruebas De rendimiento Sobre esta caja Efectivamente El botón De la parte De arriba Del frontal De mode Varía La iluminación LED Que tenemos En el frontal En dos zonas Algo que estáis Viendo en las tomas Y la verdad Es que En cuanto a la caja Puedo decir Que Como siempre Pruebas de estrés Test de una hora La gráfica Ha llegado A 76 grados Y el procesador Rondando los 60 Algo que está Bastante bien Ya sabéis Que normalmente Las cajas Las pruebo Solo con la ventilación De serie Y yo creo Que en este caso Esta caja Gracias a que Toda la parte superior Es rejilla O casi toda Es decir El 80% Es rejilla Consigue Bastante buena Refrigeración Sin duda Si añadiersemos Los ventiladores Que soportan Los tres delanteros O una refrigeración Líquida O los dos O tres superiores O una refrigeración Líquida Metiendo O sacando aire Dependiendo De la combinación Que queráis En la caja Obtendríamos Mejores resultados De temperatura Así que En cuanto a prestaciones Y características Es una caja Que está muy bien Que está bien La verdad Ahora bien En cuanto a la relación Calidad-precio Esta vez Y aunque parezca Un poco cerdo No os voy a dar Mi opinión De la relación Calidad-precio Os voy a dejar Un link En la descripción De este vídeo No es un link De referidos No hay ningún tipo De referidos Ni de beneficio Por mi parte Para que podáis Ir a ver El precio De esta caja Y seáis vosotros Los que por favor En los comentarios Me digáis Que os parece Porque muchas veces Con las cajas Digo pues Yo que sé Yo creo que merece La pena Por este precio Y en los comentarios Me viene gente A decir Oye pues por este precio Mejores opciones Pero no conocemos Ni el metal Ni si están bien Ensembladas o no Así que yo solo Os doy mi opinión Acerca de Lo que es en sí La caja Que me parece Que está bastante bien En cuanto a calidad Y acabado Todo dependerá Por supuesto Del precio Algo que podréis Descubrir en el link Que yo por supuesto Ya sé Y nada chicos Espero vuestros comentarios Para ver que os ha parecido Esta caja No hay nada más Que decir Así que nada chicos Yo con esto me despido Y hasta el próximo vídeo Adiós No hay nada más No hay nada más